Se registró el primer nacimiento en el recién inaugurado Hospital Materno Infantil San Martín de las Flores. Se trata de una niña de 39 semanas de gestación. La mamá, de nombre Guadalupe, de 19 años de edad y su recién nacida, se encuentran estables. El parto fue atendido por personal especializado del nuevo hospital. El pasado miércoles 16 de marzo, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, entregó las instalaciones del nosocomio, obra que se encontraba abandonada por administraciones pasadas. Este hospital atiende a las mujeres y sus bebés, principalmente residentes de los municipios de la zona oriente del área metropolitana, como San Pedro, Tlaquepaque, Tonalá y El Salto.